Me prestéis atención porque no lo voy a repetir, ¿de acuerdo? Ni lo vas a devolver tampoco. Ni lo voy a devolver tampoco. Bueno, esto hay alguna gente que ya lo ha visto, ¿vale? Pero yo lo voy a repetir para recordar que también se pueden usar cosas que aquí hemos visto y que a veces os olvidáis de usar. Pero me lo dobles tanto que luego el chino no lo acepta. Esto hay que doblarlo mucho, mucho, mucho. No la puedes comprar a un salero. Si me la puedes atrás, se ve toda la bolsa. Aquí ya he fet trampa. Aquí ya la trampa. No, encara no. Encara no he fet trampa. La trampa ve después, ahora no. Ahora está preparada. A ver si... Ahora, ahora. Ahora está fent la trampa. Fijaros que ha cambiado de color. ¿Se ve? Ha cambiado de tamaño. Ah, las ha quedado 5 euros todo. Hostia. Y ha cambiado... Pues chaval, has perdido... De valor. Has perdido 10 euros, nano. Así que ya te has quedado sin... Vale. Sí señor.